¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy quería hablar un poquito del modo menor. Para empezar lo podemos encontrar de una forma práctica y sencilla a partir del sexto grado del modo mayor. Entonces si pensamos en do mayor el sexto grado sería la menor y a partir de ahí armamos una escala que no tiene alteraciones porque es el relativo menor. Yo solamente seguí las notas naturales de la escala sin agregar alteración y ahí apareció la escala menor antigua que en su estructura tiene un tono, un semitono, un tono, tono, semitono, tono, tono. Si nosotros a partir de cualquier nota de la guitarra o de otro instrumento seguimos esa estructura vamos a encontrar el modo menor antiguo. Tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Y a partir de ahí la armadura de clave de esa escala. En este caso la de do menor, mi bemol, la bemol, si bemol y llegamos. Bien, ahora en el modo menor antiguo esa distancia particular que tiene de tonos y semitonos hace que cierta estructura funcional de tensiones y reposos del modo mayor no se cumpla. Principalmente por la distancia que hay entre el séptimo grado y la tónica. Vuelvo a hacerlo en la. Entre el séptimo y la tónica hay un tono, no un semitono como en el modo mayor. Y esto genera que no exista la atracción hacia la tónica ni las tensiones características del modo mayor. Está más emparentado a un concepto de función o de armonía modal. Entonces, si pensamos en modo menor antiguo armonizado con acordes cuatriadas, nos quedaría lo siguiente. Primer grado, la menor 7 o primer grado menor 7. Segundo grado, semidisminuido. Tercer grado, mach 7. Cuarto grado, menor 7. Quinto grado, también menor 7. Sexto, mach 7. Séptimo, dominante. Y tónica. Por lo que las cadencias que habitualmente conocemos, que son quinto primero, segundo quinto primero, con esa particularidad del quinto de generar tensión, no se cumplen como tal. Entonces, podemos pensar que las cadencias características del modo menor antiguo podrían llegar a ser y también se usa mucho el séptimo dominante primero menor. La cadencia quinto menor, primero menor, se usa muchísimo en canciones pop, en canciones del rock. Y también el séptimo dominante tónica se usa en el folclore andino para los finales, por ejemplo, de un carnavelito o un guayno. Ambas cadencias provienen del modo menor antiguo. Ahora bien, si ya vieron la formación de acordes cuatriadas en los tres grupos de cuerdas, en 5-4-3-2, 6-4-3-2 y 4-3-2-1, podemos pensar que armonizaríamos el modo menor antiguo en cada uno de los grupos. Recién lo había hecho en la menor. Voy a hacerlo en sol menor en el grupo 6-4-3-2. Y voy a hacerlo en mi menor en el grupo 4-3-2-1. A mí me gusta mucho pasar las armonías de los tres grupos de cuerdas. Los modos, las armonías características, porque es lo que me lleva a escuchar, a entender, a pensar, a sentir la sonoridad de ese modo. También las cadencias, que las podemos trabajar sueltas, como las mostré recién, o también buscarlas en ejemplos en canciones. Ahora bien, habiendo una necesidad de que el modo menor funcione armónicamente como el modo mayor, aparece el modo menor armónico. La diferencia básica entre la escala menor antigua y la escala menor armónica es que en la escala menor armónica el séptimo grado está ascendido un semitono. Volvemos al ejemplo de la solo en una cuerda para que se vean bien los tonos y semitonos. Y acá estaría la diferencia. Entonces suceden dos cosas. Entre el séptimo grado y la tónica hay un semitono y entonces aparece esa tensión y esa necesidad de resolución. Y después entre el sexto y el séptimo grado hay un tono y medio. Esa distancia hasta ahora nunca había aparecido en una escala. Vuelvo a tocarla. Entonces, si a través de esa escala pensamos que todos los acordes que tienen G sostenido tendrían que estar alterados, nos quedarían varios acordes alterados. Pero en realidad, esa alteración, ese sol sostenido o ese séptimo grado ascendido aparece para generar tensión. Por eso, lo vamos a aplicar solamente en los grados que generan tensión que son el quinto y el séptimo. Por eso, la armonización del modo menor armónico va a ser igual a la del antiguo salvo en el quinto y el séptimo grado. Vuelvo a tocarlo. Primer grado. Menor 7 Segundo grado. Semidisminuido. Tercer grado. Mach 7 Cuarto grado. Menor 7 Dominante. Quinto grado. Sexto grado. Mach 7 Séptimo grado. Disminuido completo. Entonces, el quinto grado del modo menor antiguo, que era menor 7, le cambiamos la nota sol, que es la tercera, a sol sostenido. Con tercera mayor nos queda un dominante. Y el séptimo grado, que era dominante, le cambiamos el bajo de sol a sol sostenido. Y entonces nos queda un disminuido completo. Voy a repetir la armonización, pero en otra tonalidad. Do menor. Armónico. Y esta misma armonización puedo trabajarla en otro grupo de cuerdas. Si menor en cuerdas 6, 4, 3, 2. Recuerdo que para mí siempre es muy importante trabajarla en un pulso regular. Después de haber pasado cada uno de los pasos, ¿no? El reconocimiento de los acordes, la sonoridad del modo, haciéndolo de a tres acordes y sumando uno. Bueno, resultado final con un pulso, que es lo que me va a permitir mantener esa sonoridad del modo y empezar a adelantar esa llegada del acorde siguiente, ¿no? Esa sensación de que estoy tocando en un acorde, pero ya pienso en lo que viene. Lo repito en el grupo 4, 3, 2, 1 en fa menor. Y después de mirar cómo sería la armonización chuxtapuesta o paralela en todos los grupos de cuerda, podemos también empezar a mirar cómo serían las cadencias combinando los distintos grupos de cuerda. Ya habíamos visto en el video de modo mayor que combinábamos los quintos y primeros en el grupo de cuerdas 5, 4, 3, 2 y 6, 4, 3, 2. En el modo menor sucede lo mismo. Si yo estoy pensando en sol menor y quiero hacer el dominante de sol menor, voy un tono arriba y después regreso. También tengo esta opción del acorde más cercano con tónica marcada por el dedo 3, ¿no? A mí me gusta usar más esta posición muchas veces, depende del contexto de donde venga. ¿Por qué? Porque tengo esta nota en común. Esta posición es sin quinta, no tiene la quinta en el acorde. Tónica, tercera mayor, séptima menor, octava. Invertido. Con bajo en la quinta. De ahí puedo hacer primero, segundo, quinto, primero. Primero, cuarto, quinto, primero. Estoy pensando en el modo armónico porque siempre el quinto lo estoy haciendo dominante. En el lado contrario voy a pensar en re menor. Partiendo de la tónica en 5, 4, 3, 2. El dominante va a estar a la misma altura pero en 6, 4, 3, 2. Hago primero, segundo, quinto, primero. Primero, cuarto. Todos estos recursos son para que puedan ir explorando en la sonoridad del modo menor, tanto antiguo como armónico. Nos vemos en la próxima. ppu. Trabajoso. Gracias por ver el video.